Hola a todos, informan medios españoles como Todo Fichajes que el Granada Club de Fútbol de la Liga de España estaría interesado en los servicios de Jefferson Soteldo, esto para reforzarse y tratar de cambiar un poco la actualidad del club en su regreso a la máxima categoría del balompié español, que no ha sido el mejor. De momento, nada confirmado, solo rumores. El habilidoso jugador criollo estaría enfocado en salir de la zona de descenso con el Santos, equipo con el que tiene contrato hasta junio de 2027. Nahuel Ferraresi volvió a una convocatoria con el Sao Paulo tras ocho meses de ausencia por una rotura de ligamento cruzado. Estuvo en el banquillo en la caída de su equipo 2-1 ante Fortaleza en la jornada 24 del Brasileirao. Salomón Rondón se vistió de héroe la noche de este jueves cuando ingresó de suplenta al minuto 61 y en el agregado con toda la jerarquía de un 9 de área, anotó el gol de la victoria para River Plate, 1-0 sobre Atlético Tucumán en un duelo válido por la Copa de la Liga de Argentina. El gladiador acumula seis goles con la camiseta del conjunto millonario. Aquí te dejo sus declaraciones post partido. ¿Pensaste que se les escapaba en algún momento? No, no, la verdad que en ningún momento pensé que se nos escapaba. Bueno, yo un par de veces nos agarraron de contra, pero fuimos contundentes. Lo que tuvimos lo aprovechamos, así que los tres puntos se quedan en casa. Hablábamos un poco duros los centrales de ellos. Sí, sí, sí. Yo creo que todos los centrales del fútbol argentino son bastante duros, pero bueno, es el trabajo que le toca al delantero a veces, pelear con la más fea. Y nada, aportar, aguantar y ayudar al equipo. Empezás a soltarte, ¿entendés vos? Y además sumaste gol en Venezuela también. Sí, no, la verdad que vengo, mi parte de semana fue buena, tengo que seguir trabajando. Obviamente no acaba aquí, tengo que seguir aportando y dando al equipo, pero bueno. Lo mío es hacer goles, hoy se me dio, así que muy contento. Cortito, lo último. Hay una competencia linda con Borja, pero te fue a buscar para abrazarte. Sí, nada, por supuesto. Compartimos habitaciones, la verdad que lo aprecia y lo quiero mucho. Un gran compañero de equipo, así que nada, la competencia es muy sana, muy linda y esperemos que sea lo mejor para el equipo. Gracias. La vino tinto femenina venció 1 a 0 a Uruguay en su regreso luego de dos años a disputar un partido en territorio nacional, esta vez en el Estadio Olímpico de la UCB. Fue un encuentro bastante disputado en el primer tiempo, Venezuela fue con una línea de 5 en defensa. Ya en el segundo tiempo el encuentro se abriría con algunos cambios, como el ingreso de Dayana Rodríguez y Bárbara Olivieri. Excelso partido para Dayana Castellanos, jugando como volante, mostrando toda su calidad y su gran nivel técnico. Al igual que Gabriela García con un gran sacrificio y desgaste que anotaría de cabeza el tanto de la victoria. Mencionar también el arbitraje, que fue muy polémico a mi parecer, no pitaron un penal para las nuestras y anularon un gol totalmente válido para las visitantes. El próximo encuentro para las dirigidas por Pamela Conti será este lunes también ante la Celeste. Bueno, el orden defensivo, el orden en general del equipo, con Dayana y Gaby, sabíamos que teníamos bastante calidad en medio campo. Era lo que yo pedía, de no lanzar mucho, porque quería aprovechar estas dos jugadoras, que técnicamente son muy buenas, y buscar la salida con ellas dos, y luego buscar el espacio a la espalda de las centrales de Uruguay. En cuanto al orden, nosotras trabajamos mucho en eso, queremos que el equipo sepa que con 5-3-2 nos cambiamos mucho entre 5-2, con Ray Carrasco y Nerellis Gutiérrez, que subían mucho por la banda. Nada, creo que con 3 mediocampistas sí, a veces ella también iba atacando, porque a nivel defensivo no son muy defensivas, ni Gaby ni Deina, y cambiando a Bárbara Flores, con Dayana intenté dar un poco más de estabilidad ahí, en el mediocampo, pero hablamos entre tiempos y sabíamos ya qué queríamos hacer. Yo creo que la selección vino tinto y hizo un buen partido por 70 minutos. Estaba claro que Uruguay perdiendo 1-0 no iba a atacar, tuvimos un contraataque con Palavila Mizarre para meter 2-0 y estar más tranquilas, pero creo que es un buen partido, sabíamos que era un partido duro, felicito a mi jugadora, y también agradezco mucho a toda la gente que vino aquí a apoyarnos. Yo lo dije ayer en la rueda de prensa, Uruguay es un equipo que nunca se rinde, es extremadamente físico, yo creo que una de las cosas que venimos trabajando desde que Pamela entró a la selección es el hecho de físicamente trabajar como profesionales y sentirnos como profesionales y llegar en condiciones de profesionales, y creo que hoy se demostró eso, creo que luchamos también hasta el final, y eso es una de las cosas que me hace sentir orgullosa del equipo, yo creo que lo que hoy nos faltó fue hacer más goles y entender un poco mejor el partido. En el fútbol de Colombia, Erick Ramírez ingresó al minuto 77 y anotó su cuarto gol del torneo con Atlético Nacional que goleó 3-0 a Independiente Santa Fe. Águilas Doradas de Río Negro del DT César Farías igualó 2-2 ante América de Cali. El equipo del Estratega Criollo suma 12 encuentros invictos y son líderes del torneo con un partido menos jugado. Cristian Cáceres Jr. fue titular y salió sustituido al minuto 60 con el Toulouse, que empató 1-1 ante el Union Saint-Glois por la jornada 1 de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Debuto positivo en el torneo continental para el Criollo con un 91% de efectividad en los pases. Por su parte, Kevin Kelsey jugó 65 minutos y anotó un gol con el Jack Tartonex, que cayó 3-1 ante el Porto en la UEFA Champions League. Importantes récords rompió el atacante con esta anotación. El venezolano más joven en anotar en la Champions. Además, es el cuarto sudamericano más joven en anotar en dicho torneo, solo por detrás de Roque Santa Cruz, Lionel Messi y Rodrigo Goez. Por otro lado, es el único jugador venezolano en anotar un gol en su debut en Champions. Todos estos son datos de Mr. Chip. Para culminar el video, solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. También puedes apoyar este proyecto donando a través de Paypal. Todos los links estarán debajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, hasta el próximo video. ¡Gracias!